Benjamín Salas, representante estatal de Nacional Financiera, dio a conocer que esta banca de desarrollo otorgó en Zacatecas durante el 2016 más de 3 mil millones de pesos que benefició a cerca de 1.200 empresarios y emprendedores. Quiero comentarles que Nacional Financiera como banca de desarrollo tiene recursos para poder financiar a todos estos negocios, como les bien comentaba, de todos los tamaños, los montos que requiera cada negocio. El año pasado cerramos con más de 3 mil millones de pesos, beneficiando a más de 1.500 empresas, más de 1.500 negocios, los cuales se llevaron recursos para capital de trabajo y para equipamiento. Ahí tenemos dos programas claves, es uno en garantía para poder garantizar toda la operación crediticia con todo el sistema financiero, con su banco, que usted tiene su cuenta de cheques, ahí donde hace sus servicios bancarios. Todo ese recurso lo respalda la institución como banca de desarrollo y eso nos da los más de 3 mil millones de pesos que colocamos de enero a diciembre del año pasado en favor de más de 1.500 negocios en Zacatecas. El representante estatal de Nacional Financiera manifestó que el objetivo para este año es colocar en la entidad cerca de 3.500 millones de pesos, recurso que se estima impactaría a más de 1.500 empresarios. Para este año estamos estimando que nos vayan a poner un monto del orden de los 3.500 millones de pesos para llegar mínimo a 1.500 empresas o más para poderlos financiar y que puedan seguir creciendo y desarrollándose. De estos recursos se han colocado el 18% al sector industrial, el 21% a servicios y el 61% a comercios. Así es como está distribuido el recurso en todo el estado y con el gobierno del estado tenemos un programa impulso que está ya contemplado en esto para poderlos financiar en mejores condiciones a todas las empresas que se acerquen. Con imágenes de Alberto Hernández para 20TV Noticias, Alfredo Jiménez.